El futuro que no viene ¿Querés un mate? Lido ¿Querés un mate? No, no Pero no me dejes tomando sola No, no, ya tomé mucho yo por eso No les des bola esos cuervos No, son gente de mierda realmente Son capaces de matar al hijo con tal de tener una exclusiva No se pueden creer Tienen razón ¿Qué decís? Yo lo peleo, lo digo a todo porque tiene razón ¿Por qué esta Garmienda? Así, donde está internado Por culpa de Guevara Si es así Pero no es cierto eso Y vos sabés perfectamente que no es así Y tratá de pensar un poco más positivamente Che, viste Por lo menos hasta que se sepa algo más concreto Bueno, a ver si te cambio la cara ¿Eh? A vos te gusta que te cantes Un poquito ¿Eh? No gasté polvo la enchilada Esta te gusta más Sí, déjate de joder Cambia la carita, che Buah Tengo hambre ¿Vos? ¿Me vas a comprar unas facturitas? ¿No? ¿No? No quiere Yo la estuve fichando bien, Rosa Y si esa mina es una obrera Yo soy Gardel ¿Estás seguro? Mirá que si yo voy, la buchoneo Y después la pifio La que queda pagando soy yo, ¿eh? Ponele la firma No tiene manos de laburanta ¿Viste? Por lo menos de laburanta de esto Aparte la viste la máquina Pero si le tiene un cagazo padre Eso no tiene nada que ver Ella aclaró de entrada Que de esto no sabía nada Mirá, hacé lo que se te cante Pero esa mina es demasiado educada Para estar acá ¿Y con eso qué? Sí, capaz que terminó el primario El secundario también, ¿viste? Hoy en día como viene la mano No se puede saber No sé Pero es distinta Se nota en cómo habla En cómo trata a las demás No es una mina del montón ¿Me entendés? Para mí que te verseó ¿A mí? ¿Cuándo? Me juego la cabeza Que estaba escuchando Detrás de la puerta Cuando la pescamos ¿Qué hacemos? Por ahora vos seguís vigilándola Yo le voy a avisar al doctor Ok ¿Qué haces acá? ¿Puedo pasar? Es un minuto nada más No estoy a molestar Quería saber cómo estabas Después de lo que pasó anoche Bien, contento por el triunfo Siempre es bueno ganar un título, ¿sabés? Y a vos, qué bien Yo pensé que confiabas en mí Pero veo que me equivoqué Así que tengas un buen viaje, ¿eh? No, 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 espera Esperá, Carla, tenés razón Tenés razón Yo no estoy bien Pero quiero que sepas Que lo de anoche no fue a propósito No lo quise lastimar Quería ganar nada más ¿Qué pasa? ¿No me crees? Sí, te creo Oye, chicos ¿Qué ha llegado el carro Para llevarlo al aeropuerto? Ya voy, Mike Ok, pero apúrate No vamos a perder Ese fucking güero ¿Sabés qué pasa, Carla? Yo no me puedo quedar acá Me tengo que ir Este no es mi lugar Bueno, Bruno Que te vaya muy bien Y espero que encuentres Una mujer que te haga muy feliz Te va a venir bien Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Acá andábamos No, viste Mi hija se descompuso Así que Uy, no te puedo creer ¿En serio? ¿Cómo está ella? No, ahora anda bien No, está mejor Está mejor Fue un susto nada más, viste Pero bueno Le bajó la presión Uy, bueno Pobrecita Mandale un beso, mi amor Bueno Bueno, le mando Le mando Che, escuchá, Gris Escuchá Demasiados excesos, Luisa ¿Te das cuenta? Llega un momento Que el ser humano dice Suficiente Tomate esta Toma Pero ya va Sos un exagerado Ya estoy mejor Sí, ahora están mejor Pero hace un rato Acordate Te dolían hasta las uñas Así que ahora Aunque no te guste Te vas a tener que quedar Recostada en la cama Mirá Che, ¿vos te jode mucho Venir antes Para ayudar una mano a mi vieja? Así no estás sola en la cocina Viste Con todo esto El calor del horno Todo eso Pero escucháme si puede Que no crea que es una obligación Pobrecita No, no, no No, para nada No, al contrario Me encanta que me lo pida Decile que no hay problema Escuchá, escuchá Vos sos un bombón Sos un bombonazo Yo sabía Bueno, va a estar chocha mi vieja Eh, si no íbamos a tener que suspender todo Viste, compramos todo ya Bueno Me cambio y salgo para allá Mi amor Un beso Nena Quiero que me digas que me pongo Griselda ¿Qué? Que quiero que me digas que me pongo ¿Qué te dijo el trulo que te quedaste así, nena? Nada Que parece que la vieja se descompuso otra vez No sé Cosas de vieja chota que tiene No sé Pero es que te llamaba para decirte eso, nene No Que quiere que vaya antes Porque parece que Luisa quiere que le ayude Con la cocina Con la comida Con todo eso Nena Querés que te diga esta Si que la hiciste bien vos, eh La hiciste bárbaro, mirá Porque la verdad La verdad Te la metiste en el bolsillo, mirá La llevá de la naricita Tú subes, que era ¿A vos te parece? Bueno Yo no estoy tan segura, mirá Ah ¿No querés un vigilante? Te lo traje especialmente para vos En serio Bueno Sin dobles interpretaciones, ¿no? A ver Te dije todo pintado Y a la catita, ¿cómo le decimos? ¿Qué? Que el padre va a estar el resto de tu vida en una silla de ruedas ¿Pero qué decís? ¿Qué decís? No sabés todavía Capaz que Garmendia sale para adelante Realmente Sí, me viene para adelante con los pies para adelante Ay, Guido, por Dios No digas esas cosas No jodas con esas cosas Y que vos no sabés lo que dijo el médico El tordo Que de todos los golpes que recibió en la Saviola Tiene el cerebro hecho puré Bueno, pero ahora la medicina, viste Ha avanzado tanto que hace milagros ¿Qué milagro? ¿Qué milagro? Justo ahora que él quería Se había arreglado con su germo Que la catita iba a ser feliz de nuevo ¿Cómo la miro a los ojos y le digo eso? ¿Eh? Que acá Guevara le arruinó todo ¿Cómo se lo dijo? Sí, así Guevara le arruinó todo Te digo una cosa, Luisa Estás justo en el límite, ¿eh? Se ve que el descanso te la reguló bien Pero claro Así que ahora, mal que te pese Te vas a quedar en la camita descansando Que eso es mejor que esa porquería de pastilla Que acostumbrás a tomar vos Permiso Adelante ¿A quién traje? ¿A quién traje? A tu ayudante de lujo, Juanita Gracias, Griselda, que viniste Bueno, ¿cómo anda, Luisa? Un poquito caiducho Otra vez, ¿cómo puede ser? Pero no, un poquito Nada más Ya se me va a pasar en un ratito Se me pasa, estoy bien, mirá No, si ya no me le pasa a mi vieja Que es demasiado sensible, ¿viste? Y van con la masacre de Garmendia Ya se puso mal Sí, justamente a raíz de eso estaba pensando, Valentín Si la susodicha está en este estado ¿No sería mejor esa cena postergarla para otra oportunidad? Pero no, no, ¿qué se va a suspender? Si yo ya estoy bien Pero en serio Dígame que no hay ningún problema Lo dejamos para la próxima Está todo bien, en serio No, no, que vamos a suspender No, mi amor, no, no No suspendemos nada Porque yo descanso un ratito y estoy bien Mirá, ¿querés que te digas? Yo ya compré todo Preparé la picadita esta divina Sí Está todo listo Además ya tengo todas las cosas para que Por eso te quería pedir que vos hagas la salte en boca Ya que las es tan ricas, como dijiste ¿Qué te parece? Sí